El siguiente programa es traído a ustedes gracias al Instituto de la Visión. Cuando las plantas no tienen suficiente agua, comienzan a debilitarse, sus hojas empiezan a estar secas y finalmente mueren. Para todo ser vivo es muy importante tener la suficiente cantidad de agua para existir y desarrollar sus funciones vitales. Igual pasa con nuestros ojos. Una lágrima puede parecer algo simple, pero Dios no hizo nada en vano. El beneficio de mantener la humectación en los ojos puede ser algo que aún ni te imaginas. Por eso, hoy hablaremos de este y otros temas aquí en Salud Visual. ¿Viajas mucho en avión o constantemente estás en espacios con aire acondicionado? ¿Usas la computadora varias horas al día? ¿Fumas o te expones al humo de manera frecuente? Ten cuidado, porque sin darte cuenta puedes estar causándole un problema a tus ojos. Según datos de investigaciones recientes, el 30% de la población mundial padece problemas asociados a la resequedad ocular. Más aún, casi el 100% de la población que está en edades avanzadas sufre con este problema. Así que si alguna vez menospreciaste el valor de una lágrima o dudaste de su calidad, este es el momento para que te replantees tu opinión. El síndrome de ojo seco puede hacer que se vuelvan difíciles algunas actividades cotidianas de una persona, tales como conducir, trabajar enfrente de las pantallas e incluso ver la televisión. Por eso, si quieres saber sobre este padecimiento, conocer sus síntomas, tratamientos, vamos a escuchar a la doctora Suni Reiner, oftalmóloga del Instituto de la Visión, quien nos orientará sobre este tema. El síndrome de ojo seco es una resequedad ocular debido a una disminución de la cantidad de la lágrima o de la calidad de la lágrima. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente puede tener la cantidad de lágrima suficiente, pero la calidad de la lágrima no es buena para lubricar los ojos. Los síntomas de ojo seco es ardor, sensación de cuerpo extraño, la sensación de cuerpo extraño es sentir como que si hay una arenita dentro del ojo, puede haber ojo rojo, lagrimeo e incluso visión borrosa transitoria. ¿Eso qué quiere decir? A veces el paciente ve borroso y a veces no. El síndrome de ojo seco puede estar causado por una enfermedad sistémica, que es una enfermedad en nuestro cuerpo. Puede ser secundario también a alguna enfermedad ocular, puede ser debido a la edad o causas ambientales como exposición al humo, el viento, climas muy secos o incluso la exposición prolongada al uso de la computadora. Hablando sobre la edad, se considera que a partir de los 50 años aproximadamente el paciente empieza a disminuir la producción de lágrimas. Bueno, las complicaciones del ojo seco es que las molestias que el paciente refiere van a seguir, van a persistir. Por ejemplo, el paciente va a seguir con el ojo rojo, con el lagrimeo, la visión borrosa y es un ojo que es más susceptible a enfermedades, por ejemplo, como una úlcera corneal, que es una herida en el ojo. El diagnóstico se hace en el consultorio, una consulta de rutina. No se lleva mucho tiempo en hacer el diagnóstico. Nosotros hacemos una prueba para valorar la cantidad y la calidad de la lágrima. Si es un ojo seco secundario a alguna enfermedad sistémica o alguna enfermedad en los ojos, hay que tratar primero la enfermedad de base. Pero en sí, el tratamiento del ojo seco es con lubricantes o lágrimas artificiales. Las gotas se aplican muy frecuentes y por un tiempo prolongado. Y si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una exposición excesiva al uso de la computadora, pues el uso de lubricantes tiene que ser bastante más frecuente y tratar de parpadear frecuentemente, más veces que uno está acostumbrado a hacerlo. Porque la estimulación visual es tanta que uno inconscientemente se le olvida parpadear. Entonces, cuando uno está enfrente de la computadora por un tiempo prolongado, está se acordando que tiene que parpadear y tener las gotitas al lado de la computadora para aplicarse lo más frecuente que se pueda. Bueno, la aplicación de las gotas generalmente se hace enfrente de un espejo porque es muy difícil la aplicación de una gota. Hay que vertir el párpado inferior y ponerse las gotas. Pero es muy importante la higiene de las manos y tratar de no tocar la punta del frasquito al lado. El paciente puede llegar en alguna farmacia y pedir lubricantes y se le va a vender sin las recetas médicas. Pero uno tiene que tener mucho cuidado en comprar esas gotas porque esas gotas de lubricantes no tienen ningún componente como antibiótico, como antiinflamatorio. Como el paciente va a usar por un largo periodo de tiempo, el paciente tiene que estar seguro de que las gotas que se está poniendo son nada más, únicamente, exclusivamente lubricantes. Es la importancia de ir con un oftalmólogo. Él te va a decir qué gotas debes de comprar. La resequedad ocular es una enfermedad más frecuente de que uno imagina. Es muy común la resequedad ocular y causa muchas molestias y puede ser tratada. Entonces yo les invito a que vayan con su médico oftalmólogo para no tener este tipo de molestias. Hola, ¿has escuchado que el glaucoma se puede curar? ¿Que solo las personas adultas lo padecen y que se detecta fácilmente? Pues la realidad es que no existe cura para el glaucoma. Pero un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad. Aunque suele aparecer en personas mayores de 40 años, hasta un bebé puede padecerlo. Incluso sin presentar síntomas de la enfermedad. De ahí la importancia de consultar periódicamente con tu oftalmólogo. Terigión y chalación. Vaya nombres. Quizá nunca hayas escuchado sobre ellos en tu vida. O quizá los hayas padecido sin saber cuál era el nombre de aquello que tenías. También es probable que el orzuelo te sea más familiar. Lo cierto es que aunque los tres son lesiones que salen en los ojos, cada uno de ellos es diferente y tiene distintos métodos o formas de ser tratado. ¿Es posible automedicarse? ¿Son contagiosos? ¿Por qué te salen? ¿Cómo se previenen? O ¿qué cosas debe dejar de hacer una persona que tiene alguno de estos tres tipos de lesiones en uno de sus ojos? Para saber más sobre esto, el Dr. Roger Martins nos explicará este tema aquí en Salud Visual. El Terigión es un crecimiento fibrovascular que viene siendo un crecimiento de tejido fibroso y vasos sanguíneos que crece a partir de la parte blanca del ojo, que es la esclera, hacia la córnea, que es la parte más oscura. El paciente muchas veces lo puede notar a simple vista viendo en el espejo. En muchos lugares le llaman carnosidades o uña y se ve como tal, como una uña que estuviera creciendo sobre la parte oscura. El paciente puede sentir resequedad en los ojos, ardor, sensación de arenita en los ojos. Y esas son las principales molestias. Normalmente no duele. Las causas más comunes son la exposición prolongada a los rayos del sol y la resequedad. Entonces, personas como los albaniles, la gente que trabaja en el campo, los jugadores de fútbol, pueden presentar ese tipo de problema. Para hacer diagnóstico hacemos una valoración con los equipamientos que tenemos en el consultorio, que es una exploración física del ojo. Con eso podemos detectar si realmente se trata de un terigión, una carnosidad o de algún otro tipo de tumoración. Eso es importante porque se puede confundir incluso con tumores malignos de la conjuntiva y de la córnea. La consulta normalmente dura más o menos unos 15 minutos. Es tiempo suficiente para hacer el diagnóstico del paciente. Nosotros clasificamos los terigiones en grados de 1 al 4. La indicación para cirugía es que sea un terigión grado 3 o grado 4, que esté ocasionando astigmatismo o bien muchas molestias al paciente. Si es un terigión muy pequeño, podemos esperar que vaya creciendo poco a poco. Pero es importante nunca dejar que el terigión llegue a la pupila, a la anía del ojo, como la gente lo dice. Porque cuando hacemos la cirugía, como cualquier otra cirugía, siempre deja una cicatriz. Si el paciente se espera demasiado y espera que el terigión llegue en frente a la anía del ojo, eso quiere decir que cuando quitemos el terigión, la cicatriz va a quedar en frente a la anía del ojo. Entonces la recuperación visual puede no ser al 100%. Cuando son terigiones pequeños, grado 1, grado 2, y que el paciente no tenga tanta molestia, podemos llevar al paciente con lubricantes, con lentes, para proteger de los rayos ultravioleta y retrasar lo máximo que se pueda la cirugía. Después de la cirugía de terigión, normalmente dejamos ciertas gotas al paciente, antibióticos, antiinflamatorios y lubricantes oculares para que el paciente siga usando. Y también es muy importante el reposo porque la cirugía no cambia los factores que ocasionan el terigión. La instalación es otra enfermedad muy aparte. Todos nosotros en el párpado tenemos ciertas glándulas de diferentes tipos. Y en el borde del párpado hay unas glándulas que producen aceite, que es un componente para la lágrima. El aceite evita que la lágrima se evapore muy rápido. Entonces, cuando una persona tiene una producción muy alta de aceite en esas glándulas, se puede llegar a poner muy espeso, se puede tapar una glándula y se forma el orzuelo o más adelante el chalación. El orzuelo es las etapas iniciales de un chalación, cuando recién empieza. Normalmente, el orzuelo se puede resolver con medicamentos, con antibióticos, con antiinflamatorios. Ya más adelante, cuando el paciente lleva mucho tiempo con el problema, se resuelve, se encapsula y es lo que llamamos de chalación. El tratamiento para el orzuelo normalmente lo damos por unas dos a cuatro semanas. Al principio es muy importante, mandamos al paciente que se haga compresas tibias y masaje palpebral. Y muchas veces agregamos medicamentos que son antibióticos y antiinflamatorios. Y con eso el paciente, en la mayor parte de las veces, resuelve el problema. Cuando no se resuelve con eso, ya pasamos a un tratamiento quirúrgico. Hay que abrir la glándula afectada y drenar toda la secreción que está dentro. Existe el mito de que cuando una persona tiene un chalación, si mira a otra persona, se puede contagiar. Eso no es cierto, eso realmente es un mito y no ocurre porque no hay un contacto, no es una infección externa que tenga el paciente. En ese caso es una infección interna que está localizada adentro del párpado, no se contamina a otra persona viéndola nada más. El diseño del sistema que nos permite ver es toda una obra maestra de la creación. Ninguna máquina, por avanzada que sea, se le iguala. Sin embargo, cada uno de nuestros ojos es un órgano delicado. Los hábitos que tenemos, la resequedad, elementos microscópicos como una bacteria o elementos inmateriales como el humo, pueden afectarlos. Lo grave es que el deterioro de nuestra visión puede repercutir incluso en la calidad de nuestra vida. Por eso es importante que estemos al tanto de los cuidados que debemos tener para prevenir complicaciones como las que trae el síndrome de ojo seco, el terigión y el chalación. Consultar al oftalmólogo de manera frecuente es necesario para prevenir complicaciones con nuestra visión y controlar el avance de las enfermedades que nos llegan por condiciones genéticas o relacionadas con la edad. Tenga en cuenta que algunas anomalías pueden parecer simples, pero las consecuencias de no atenderlas a tiempo pueden ser irreversibles. Gracias por estar con nosotros. Para saber más sobre la salud de sus ojos, salud visual. Gracias por ver el video.